¡Vamos! ¡Vamos, brazo! ¡Vamos, brazo! ¡Vamos, brazo! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, vamos! ¡Primero Centro! ¡Gracias! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, mambo! ¡Vamos! ¡ No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No pasa nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale, Camero! ¡Vamos! ¡La tiene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas a otra vencer. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Cuando estás en la mano, ruega. ¡Vamos, vamos! Ahora, cuando quieras, cuando estás en la mano. ¡Puede! ¡Sigue, sigue! ¡Eso es! ¡Se acabe la medida! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! Ahí, eso es. Este vez, ahora me ves. Un nuevo frente. Acá está aquí. Ahí, otra vez. Aquí. Sácame, sácame por fuera. Ahí, eso es. Sácame por fuera de aquí. Sácame por fuera de aquí. Sácame por fuera de aquí. Sácame por dentro. Suena el cuerpo. Sácame por fuera de aquí. Sácame por fuera de aquí. Vamos, vamos, vamos. Sácame por fuera de ahí. Sácame por fuera de aquí. Sácame por fuera. emails, vámonos. Fámonos. Fámonos, marricos. Está af Això, bóna, a fiesta. Dentro afuera, dentro afuera de aquí. Venga, va a van aquí. Dentro afuera, a tener esa hora, cánceros. A los saqueros. ¡Fuera! 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 ¡Venga, saqueo! ¡Venga, saqueo! ¡Venga, saqueo! ¡Venga, saqueo! ¡Venga, saqueo! ¡Fiale, saqueo! ¡F fleeee! ¡Folean y apoyan! ¡Aplausos! ¡Aplaudos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Botea! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Marqués! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí, el mercador de este comadre, por decisión unánime, la esquina azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!